Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, me encuentro ya en el interior del Panteón de la Piedad donde hoy han acudido a muchas personas a limpiar sus tumbas, las tumbas de sus seres queridos como esta señora. ¿Cómo se llama usted señora? Señora Inés Pérez. ¿Inés Pérez? ¿A quién vino a ver señora? A una viejecita que cuidamos hace mucho tiempo. ¿Ah sí? ¿Cómo se llama esa viejecita? Micaela García Méndez. ¿Y por cuánto tiempo la cuida usted? 25 años. 25 años. ¿Hace cuánto que falleció ella? Pues ya ahorita, ya lleva como 10 años. 10 años. ¿Y viene usted con frecuencia a su tumba? Pues sí, vengo a visitarla. Muy bien. ¿Y ahora se vino tempranito? ¿Todavía no hay mucha gente? Todavía no, pero luego ve que llega la tarde y ya. ¿Sí? Sí, pero ya estamos aquí. Muy bien, pues le agradezco mucho su testimonio. Gracias. Pues como ustedes están viendo, pues las personas están acudiendo aquí al Panteón de la Piedad. En estos momentos ya hay gente, pero seguramente en las horas posteriores y en la tarde y en la noche, pues esto luce repleto. ¿Por qué? Pues porque hay todavía gente que está trabajando y es hasta en la tarde y en la noche cuando puede acudir, está realizando otras labores, pero ya desde este momento, como ustedes pueden ver, hay personas acudiendo pues a visitar las tumbas, los sepulcros de sus seres queridos. Pues por cierto, algunos de estos sepulcros, casi capillas, son verdaderamente impresionantes por sus dimensiones. Por ejemplo, este que está aquí. Mírenlo. Y bueno, pues hay, como en la vida, en la muerte, pues también hay, hay secciones, por desgracia, digamos que se traslada todo en este mundo, ¿no? Pero bueno, también hay, hay tumbas, pues más sencillas o incluso abandonadas como esta, ¿no? Que parece no haber sido visitada en mucho tiempo, o esta. Pero bueno, hoy les hemos querido dar un panorama en la jornada de oriente de lo que está sucediendo en estas horas. Y pues les vamos a seguir informándonos y siguiendo, continuando nuestras visitas a más, más lugares como estos panteones.